mira que es una verga tibet que es una verga bien dicha el coño de tu madre oíte por si no lo sabes el coño de tu madre mamagüeyo no sé dónde estoy pero yo quisiera despertar mañana en miami la vaina está dura los míos robando para comprarse un par de grammy la actividad se agachó porque decía quiero verte la paloma papi y se agarran todos en golos y no araña pa' que le desfalle holgueron al director por estar haciendo trampa me conseguí una guiri y me arrepiento en una me tomaron mi casa por estar portando armas fumo rumba y sin filtro me siento en atlanta te partiré la cara por ser tan farandulero a ti te apoyas niño rata en el universo entero ese tapabocas que te pones está mal adaptado el culo de tu jevaldo me dejo un lechero bitch cojo chico 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!